El acceso. A esta hora en Contrarreloj tenemos acceso al programa Parceros por Bogotá de la Alcaldía Mayor de la Capital. Está buscando, Juan Felipe, diez mil nuevos jóvenes que a través del trabajo social quieran tener su propio ingreso. ¿Cómo funciona ese programa Parceros por Bogotá? ¿De qué se trata exactamente? ¿Con qué vamos a conversar? Bueno, pues Rosario, este es un programa muy interesante que ha llevado a cabo la Alcaldía Mayor de Bogotá y que busca que más jóvenes estén involucrados en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en la ciudad a través del trabajo social. La Alcaldía los lleva a que tengan esa labor de impacto social en diferentes localidades y después les da una remuneración económica para que ellos puedan seguir sosteniéndose en su educación, en su casa, en fin. Estamos para hablar de esta convocatoria con el Subdirector para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Capital de la República, Oscar Oviedo. Señor Oviedo, gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio. Buenas tardes para todos y para todas en esta tarde lluviosa en Bogotá. Bueno, Subdirector, hablemos sobre este lindo programa y antes de contarle a los oyentes cómo pueden acceder a él y cómo se pueden inscribir, contémosles cómo ha sido el balance hasta ahora con este programa de la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Parcenostos, Bogotá es la apuesta más grande y ambiciosa de la Alcaldía Mayor de Bogotá para atender jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. A la fecha hemos beneficiado aproximadamente unos 18.000 jóvenes que han tenido acceso a transferencias monetarias condicionadas y más o menos unos 8.000 jóvenes se han graduado del programa. Este es un programa que busca atender a jóvenes en condición de vulnerabilidad a través de unos incentivos económicos y unas apuestas pedagógicas que te digo. ¿Cómo funcionan esas apuestas pedagógicas? Cuando uno de estos jóvenes que pertenecen a alguna población vulnerable entra al programa, ¿qué labores debe ejecutar? Son varios ítems, pero quiero señalar por lo primero. Todos los jóvenes que ingresan al programa que dura seis meses reciben un incentivo monetario de 500.000 pesos por unas actividades que hagan durante el mes. Y esas actividades son, el primer mes hace una actividad, el curso de agentes comunitarios y prevención de 100 horas, donde se capacitan en temas de salud mental, prevención de maternidad y paternidad tempranas, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y proyectos de vida, entre otros temas. Luego los jóvenes están en hacer actividades de ciudad con entidades del distrito en el marco de la construcción del tejido social. Y por último, estos jóvenes a través de la ruta integral de atención juvenil buscamos que se enganchen en tres temas o cuatro temas. El primero es empleabilidad, el segundo educación, el tercero emprendimiento y el cuarto ocupación del tiempo libre. Más o menos el 50% de los jóvenes que han pasado por parceros y parceras por Bogotá hoy están trabajando, estudiando o potenciando su emprendimiento. ¿Qué características, qué requisitos deben tener y cumplir estos jóvenes que quieran ingresar al programa, subdirector? Cualquier persona que se encuentre entre los 18 a los 28 años de edad puede prescribirse en el programa Parceros por Bogotá y además debe residir en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se prescribe? A través de la página de internet www.distritojoven.gov.co o en la página de la Secretaría de Integración Social. Allí encuentra un banner, un link donde podrá hacer su prescripción. Si alguna persona tiene problemas de conectividad, no tiene internet en su casa o no puede acceder a una herramienta afirmática puede dirigirse a alguna de las casas de la juventud o algún espacio de la Secretaría de Integración Social donde con gusto lo atenderemos y lo referenciaremos para que se pueda prescribir. Para este año tenemos 10.000 cupos para los idas jóvenes en Bogotá. Esos 10.000 cupos estarán distribuidos en unos ingresos, en unas cortes que denominamos nosotros y hasta el próximo 31 de enero estará abierta la prescripción. Luego haremos la selección de estos jóvenes, ingresarán en el mes de abril. En total entonces tendremos 10.000 jóvenes para este año que es la apuesta más grande en términos de rescate social para los y las jóvenes. Bueno, pues ahí está este importante programa Parceros por Bogotá para que los jóvenes de poblaciones vulnerables de la capital de la república puedan crecer personalmente a través del trabajo social. Óscar Oviedo, subdirector para la juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social. Gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio. Muchas gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad y muchas gracias a todos los que lo escuchan. ¡Gracias!